Bueno, ya se presentan en la arena las luchadoras de la categoría 50 kilogramos. Rita Rojas de México y Nayelis Gutiérrez de Venezuela. Rita Rojas de México y Yonelis Milagro de... Panamá ya es ganadora de un punto. Panamá ha ganado un punto. Panamá pone cuesta a su contendora ganar con tres puntos y ganar el combate. Panamá con tres puntos y ganaron la primera parte. Panamá ha ganado esta primera ronda con cuatro puntos para Colombia. Yonelis Milagro de Venezuela. Yonelis Milagro de Venezuela. Se presenta categoría 60 kilogramos femenino de Panamá. Yonelis Milagro de Venezuela con la cinta blanca Cristina Manolescos Arrocha con la cinta negra de Colombia. Yonelis Milagro de Venezuela. En la arena la luchadora Cristina Arrocha de Panamá y Yonelis Milagro de Colombia. Yonelis Milagro de Venezuela con la cinta blanca. 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 El árbitro es la compañera venezolana Marielena Rangel. Siguen estudiándose su combate, no hay ningún punto técnico en el momento. Un punto para la luchadora colombiana. Un punto para la colombiana. Y la colombiana recibe su primer punto. Por salir del ruedo de combate. Un punto para la luchadora colombiana. 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 El árbitro colombiana le hace 1. Sabemos bien, efectivamente, Cristina Manolesco de la Colombia, no, de Panamá. Cristina Manolesco de Panamá y Yusmi Juliet Chaparro de la Colombia. El combate es bastante cerrado. Ok, so, dos wrestlers femeninas de Panamá, Cristina Manolesco de Arrocha, y de Colombia, Yusmi Juliet Chaparro. And this round is down. And Colombia just won this round. Juliet de la Colombia a gagné cette partie, cet affrontement, et donc du coup, nous passons à la prochaine étape. De Colombia, María Fernanda Ceballos Buena, y de Puerto Rico, Gina María de Santiago Ayala. And this round is from Colombia, María Fernanda Ceballos Buena, and from Puerto Rico, Gina María de Santiago Ayala. Entran a la arena. Betsabea Angélica Arguello de Venezuela, diploma olímpico de Río 2016. Se enfrenta con Brenda Esmeralda, Isai Fernández de México. Alors, toujours dans la catégorie 60 kilos, comme tout à l'heure, nous avons maintenant le Venezuela et le Mexique qui s'affrontent. Angélica Arguello, et nous avons Brenda Esmeralda Fernández du México. Ok, so, coming into this round, still in the 60 kilos category, we have Angélica Arguello from Venezuela, and she participated actually in Rio 2016, and she's going up against the Mexique, Brenda Esmeralda Isai Fernández Salazar. La Venezuelienne a participé au jeu de Rio 2016, donc nous avons une bonne équipe, un bon spectacle de lutte, de plage ce matin à Santa Marta. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le jeu est serré. Le niveau est assez important. La luchadora de Venezuela a gagné un point pour colocar la rodilla de son contenteur en el piso. Et nuevamente, elle a gagné un autre point pour sacarla del ruedo. La Venezuelienne mène le jeu, a réussi à gagner déjà deux points, en se faisant sortir, notamment, à l'instant, son adversaire du Cercle. La Venezuelienne mène le jeu, et en fait, la Venezuelienne a gagné cette ronde. Elle a gagné trois points, versus 0 pour Mexico. La luchadora de Venezuela, pour puntos 3-0. Voilà, victoire du Venezuela, trois points à zéro. Nous avons la Colombie, qui affronte désormais Puerto Rico, dans la catégorie 70 kilos. Ok, Colombia versus Puerto Rico, dans la catégorie 70 kilos. Et ça se trouve comme si c'est un match très intéressant. Les supporters de la Colombienne sont bien présents. Les supporters et les supporters de la Colombienne sont très actifs. Les supporters et les supporters de la Colombienne sont très actifs. Les supporters et les supporters de la Colombienne sont très actifs. Les supporters et les supporters de la Colombienne sont très actifs. Quand un combat arrive à la fin du temps et qu'ils n'ont pas marqué des points, le gagnant de ce combat est la personne, le luchador ou la luchadora, qui a moins de peso en ce moment du pesage officiel. Quand la minute, le temps est parti pour le jeu s'est écoulé et que personne n'a réussi à gagner, à sortir du cercle ou à être évincé. Du coup, c'est le joueur, l'athlète, qui pèse le moins sur le moment, qui sera le gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, du coup, ce qui a été prédit est arrivé. C'est la Colombienne qui a gagné parce que c'est effectivement elle qui pèse le moins à la fin de ce match. Ok, donc c'est la Colombienne Fernanda qui a réussi à gagner cette ronde dans la catégorie de 70 kg. Elle a eu le plus... 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 Ici en Colombie, à Santa Marta. La campagne du combat Wasa Colombienne de l'avne a eu sa together today. Dans l'star-screen, les recalles de好吃 ressortent à Chochelle de C'est Xavier et Nathalie Josefina Grima de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chamba! ¡Vamos, chamba! ¡Dále fuerte! ¡Dále fuerte! ¡Vámonos de la zona! ¡Venga, venga, papá! ¡No nos llevan a buscar! ¡Arriba, arriba! ¡Vámonos, doctor! ¡Arriba, nada de eso! ¡Arriba, ahí, ahí! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Contrela tú! ¡Arriba, Nata! ¡Arriba! ¡Contrela tú! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! 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 La ganadora es la luchadora de venda negra oscura por costada de espalda a la arena. Ok, so Venezuela won this round. Se presenta lucha de mujeres 70 kilogramos combate 8 de Puerto Rico con la cinta blanca Emily Sánchez con la lucha negra de México Luz María Hernández Hernández Senior woman wrestling 70 kilogramos combat 7 with the white belt from Panama Emily Sánchez with the black belt from Mexico Luz María Hernández Hernández The fact of pushing the opponent on the back allows you to win three points this was the case for the Venezuelan who won the part at 4 points 0 So the Venezuelan won that last round and that's because she was able to throw down her adversary and she got three points right away and it was four points so she was able to pull her down on her back In the arena Emily Sánchez Emily Sánchez de Panama Luz María Hernández de México Luz María Hernández Luz María Hernández Luz María Hernández Luz María Hernández de México Ellández de México it is as a ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! El árbitro les advierte que sean más activas ya que no ha habido ningún punto en él. En el tiempo reglamentario. El árbitro es Emily Sánchez de Panamá. El árbitro es Emily Sánchez de Panamá. Así que Panamá recibió, en los últimos 45 segundos, 3 puntos porque se pudiera empujar a su adversario fuera de la ciudad. En la categoría de 70 kilogramos, combate 8. De Puerto Rico, Sonia María Berrios Vázquez. Con la cinta blanca. De Venezuela, con la cinta negra, María José Acosta Acosta. Llaman a la arena, Sonia María Berrios de Puerto Rico y María José Acosta de Venezuela, en la categoría de 70 kilogramos. De Puerto Rico, Sonia María Berrios Vázquez. Y de Venezuela, con la cinta negra, María José Acosta. Y de Venezuela, con la categoría de 70 kilogramos. Ok, over 70 kilos, coming from Puerto Rico, Sonia María Berrios Vázquez. Y de Venezuela, María José Acosta. Y estas dos ladies, look as if they're going to be giving us a good fight. Y de Venezuela, con la cinta negra, María José Acosta. Venezuela marca un punto. Venezuela viene todo justo de marquer un punto. Venezuela seems to have gotten a one point. It's not up on the scoreboard yet. Nuevamente marca punto la luchadora venezolana. Y de Venezuela es la lucha de la lucha de la lucha de Venezuela. Y de Venezuela viene a un segundo punto. Yes, and there, she does it again. Marca nuevamente punto Venezuela lo que la hace acreedora de ganar el combate. Y de Venezuela viene a ganar esta parte. En ganando un segundo punto. Y a 3-0, a ganar esta lucha contra la puertorica. Y de Venezuela es la gran campeona de ganar esta mañana. Las mujeres con más de 70 kilos. 3-0 puntos Venezuela contra Puerto Rico. Lucha masculina de 80 kilogramos combate número 9 con la cinta blanca de Puerto Rico, Eric José Martínez Mateo. Con la licra negra de Surinam, Micha Emanuel Sherwin-Williams. Llaman a la arena ya en la modalidad masculina de 80 kilogramos. A Eric José Martínez de Puerto Rico, Micha Emanuel Sherwin de Surinam. Ok, so now we go into the men's wrestling and the men 80 kilos. And for the first round we have from Puerto Rico, Eric José Martínez Mateo. And from Surinam, Micha Emanuel Sherwin-Williams. Nos voici arrivés dans la catégorie masculine, hommes, donc moins de 80 kilos. Nous avons de Puerto Rico, Eric José Martínez Mateo. Et du Surinam, Micha Emanuel Sherwin-Williams. C'est beaucoup plus tendu, beaucoup plus musclé, effectivement. Le luchador puertorriqueño gana un punto Ports, que su contendor salió del rodeo. Voilà, que le Puerto Riquais marque un point en faisant sortir son adversaire du cercle. Ok, le puertorriqueño a fait son premier point, parce qu'il a poussé son adversaire du cercle de Surinam out of the arena. Luchador de Surinam gana un punto Ports, que su contendor salió del suelo. Voici que le Surinamé rattrape son point en faisant tomber son adversaire dans le cercle. Ok, et Surinam juste équilé, et il a aussi un point, et, bien, le match, la lutte continue. Je pense qu'il a un peu de sable dans ses yeux. Oui, il s'est arrêté un instant parce qu'il a du sable dans les yeux, donc du coup, ça va bientôt reprendre. Le portorriqueño remarque notre point. Le portorriqueño remarque notre point. Le portorriqueño a décidé de ne pas ir, de ne pas laisser les surinamés battre aujourd'hui, donc il a juste un point. Et ils se battent. Le portorriqueux remarque le sorti de ne pas aura les surinamés battre. por llegar a tres puntos puerto rican just got another point and how he has asked for a timeout okay the results are official puerto rico wins against surinam the puertorican a gained three points a one against her surinam and mexico con la cinta blanca daniel vicente gomez con la litre negra de barbados adrian maynard senior wrestling 80 kg combat number 10 with the white belt from mexico daniel vicente gomez with the black belt from barbados adrian minor call to the center in the category 80 kg to daniel vicente gomez from mexico and adrian maynard from barbados okay so coming up next is uh from the dominican no from mexico daniel vicente gomez so still in the category 80 kilo kilos we have daniel vicente gomez from mexico and adrian maynard from barbados barbados seems to be the only english-speaking caribbean country that has sent out some wrestlers today let's uh hang on we seem to be going to have a very 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 interesting uh round here el luchador mexicano daniel vicente gomez es acreedora un punto un point for mexico but barbados isn't isn't giving up the fight he seems to be going he wants him out of that ring and and ¡Suscríbete! 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 Ok, so another point for Mexico But the Bajan Is not giving up ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos, 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 vamos Tenemos un fan club de Binobadien Estos coaches sean extremamente activos Continúa de crier, pousse, pousse, continue de pousser. Su coach es realmente muy activa, muy activa a sus costos. Nos vemos un lindo espectáculo de lucha aquí, en Santa Marta, en Colombia. Y eso es todo. México ganó por Barbados. Señor Bernard ha jugado una buena lucha. Time out, es la fin del juego. El tiempo ha jugado y el México ha ganado 2.0 contra la Barbados. Gana México por diferenciar dos puntos a Barbados. Llaman al centro a Wilson Manuel Sosa de Ortiz de República Dominicana, Ibsen Antonio Aguilar de Venezuela, en la categoría 80 kilogramos. En la categoría 80 kilogramos, So we have, from the Dominican Republic, Manuel Sosa. And from Venezuela, we have Antonio Aguilar Canales. And those guys look good. So we're looking out for a good show. And those guys, we're looking out for很有 fatigue... And those guys, we're looking out for a good show. Here we go. What about the church? Punto para el luchador dominicano. Un point por la réplique dominicana. 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 ¡Arribua! Bien sûr, la Colombia es bien apoyada y los apoyadores son muy, muy presentes para sus athlietes. Y la crowd de home es para el entrenador colombiano. Vamos a ver lo que va a hacer. ¿Va a ganar esta ronda? 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 3-1 llaman al centro Lemar Tull de Barbados Stefan Cornelis Bruning de Suriname en la catégorie de 70 kg Passons dans la catégorie 70 kg avec la barbade le Suriname la barbade est représentée par Lemar Tull et le Suriname par Stefan Cornelis Ok, and coming up next for fight number 13 Round 1 Still men's 80 kg nous avons Tull de Barbados et de Suriname nous avons Steven Cornelis Brunnings ... 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 con Frito Esteban Samaniego, que van a luchar y nos darán un buen show. Punto para el luchador venezolano. 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 Y aquí que el luchador venezolano ganó un golpe en el deslizador venezolano. Este es el venezolano que ganó esta ronda, haciendo su competidor, con la cinta blanca de Colombia, John Schneider González Góngora. Con la cinta negra de Puerto Rico, Carlos Agustín Moreno Santiago. Men's Wrestling 70 Kilograms, Combat 15. Llama al centro de la arena a John Schneider González de Colombia, Carlos Agustín Moreno de Puerto Rico en la categoría 70 Kilograms. Con la cinta negra de Puerto Rico. Ahora vamos a la Colombia contra el Puerto Rico, John Schneider González contra la Colombia, y por Puerto Rico, Carlos Agustín Moreno. Ahora vamos a la cinta negra de Puerto Rico, John Schneider González contra la Colombia, y por Puerto Rico es representado por Carlos Agustín Moreno. Estamos todavía en la categoría 70 kilogramos. De la cinta negra de Puerto Rico, ¡Vamos Colombia! Vamos, Colombia! Vamos, Colombia! Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! Vamos, Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Nuevamente, marca punto, Puerto Rico. A nuevo, un nuevo punto. A nuevo, un punto para Puerto Rico. Otro punto para Puerto Rico. Marc, ganador del combate, Puerto Rico. El ganador del combate es Puerto Rico. El ganador es Puerto Rico. Tres puntos contra dos. Puerto Rico contra Colombia. Con la cinta negra de México, Romel Raúl Murillo Sepúlveda. Seniors, men, 90 kilograms. Round 16. From Colombia, with the white belt, Carlos Hernán Angulo Murillo. From Mexico, with the black belt, Romel Raúl Murillo Sepúlveda. La cinta negra de México, pero ella no. Llaman a la arena a Carlos Hernán Angulo de Colombia, Romel Raúl Murillo de México en la categoría de 90 kilogramos. We are now hosting Colombia against Mexico. Colombia is represented by Carlos Hernán Angulo and Mexico, and represented by Romel Raúl Murillo. Categoria 90, 90, 90, 90, 90 kilos, 90 kilos and over. Suave, suave, suave. Mira, mira. Ya me la... Cuando pasan aquí, Mira, dice la gente que no toca fuerte, porque eso puede ver la chica. Ganador del combate, luchador colombiano por puesta de espalda del contendor. Todo de suite, le colombiano ha gané d'un coup, en faisant sortir son adversaire, tout en le poussant sur le dos. Y ahora tenemos Colombia, que ha gané d'un coup, en la cinta blanca. Lucha de masculina, 90 kilogramos, combate el 17. Continuando en la arena, Rubén Wiltshire de Barbados, José Carlos Jordan de Puerto Rico en la categoría de 90 kilogramos. Ahora, vamos a hacer una lucha contra la barbada en Puerto Rico, la barbada representada por Rubén Wiltshire, y Puerto Rico por José Carlos Jordan. Ahora, vamos a hacer una lucha contra el 90 kilogramos, otra lucha contra Barbados y Puerto Rico. Rubén Wiltshire, y Puerto Rico es representada por José Carlos Jordan. Vamos a hacer una lucha contra el 90 kilogramos, otra lucha contra el 90 kilogramos, otra lucha contra el 90 kilogramos. ¿Z Nevada más? ¿ from me in konnte blazó aosteri ter over 40 kilogramos, otra lucha contra lucha contra replace la lucha contra stakes? ¡V gia barbada es la lucha contra el 90 kilogramos, otra lucha contra lucha contra你就 Santofrana! ¡Z Nevada Paola es la lucha contra la lucha contraногouns, otra lucha contra banızte! Espera arak Storm, qu Mei Rock, lucha contraCrashidoal! ¡AK LE LA BLAMMU! Una decisión enredada, gana el combate Barbados. La Barbados ha ganado el combate, y el puertorico no comprende lo que se pasa. Barbados ha ganado el juego, y Puerto Rico ha ganado el combate. A la arena, Eduardo Maximiliano García Betanzos de México, Wilder, Mauricio Sevillano de Colombia, en la categoría de 90 kilogramos. Ahora estamos en la categoría de 50 kilogramos de México contra Colombia. México está representada por Eduardo Maximiliano García, y Colombia está representada por Wilder, Mauricio Sevillano, Guzmán. ¡No! ¡Gracias Betanzos! ¡Vamos Colombia! ¡Vamos Colombia! ¡Vamos el millado en los cauterines! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale Punto para México. 1.4, México. Ganador, luchador mexicano por puesta de espalda a la arena. El mexicano ha ganado 4.0 contra la Colombia. Se presenta, lucha masculina mayor de 90 kilogramos, combate 19, de Barbados, con la cinta blanca, Casey Williams, de Puerto Rico, con la cinta negra, Jonovan Darius, de Puerto Rico, en la categoría de 90 kilogramos. En la categoría de más de 90 kilogramos, de Puerto Rico, con la cinta blanca, Jonovan Darius Smith. En la categoría de más de 80 kilogramos, la barbada es representada por Casey Williams y el Puerto Rico, Jonovan Darius, representó su país. ¡Cuidado! 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 ¡Eh, no, no se puede pasar! ¡Eh, hola, 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 hola! ¡Eh! ¡Se prepara, lucha femenina de 50 kilogramos, ronda 21. Venezuela con la cinta blanca Nayelis Simbana Gutiérrez Rivas En Panamá con la cinta negra Yorlenis Milagros Morán Sánchez Punto para el luchador puertorriqueño Un punto por el puertorriqueño Primero punto por el puertorriqueño Nuevamente marca a punto Puerto Rico por sacarlo del ruedo Nuevo punto marqué por el puertorriqueño Nuevo punto es hecho por el puertorriqueño Puerto Rico ganó el combate 3-0 El puertorriqueño ganó 3 puntos a 0 Contra la Barbada Puerto Rico ganó 3 puntos Contra el puertorriqueño Que tiene 0 puntos Por favor avísales a todas las personas Que están de aquí para allá Que si quieren salir se tienen que por arriba Porque no pueden obstruir el permiso por favor Se presenta Lucha de mujeres categoría 50 kilogramos Ronda 2 Combate 21 De Venezuela con la cinta blanca Nayeli Silbana Gutiérrez Rivas De Panamá con la cinta negra Yorlenis Milagros Moral Combate 21 La categoría 50 kilogramos Nayeli Silbana Gutiérrez de Venezuela Yorlenis Milagros Moral de Panamá 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 Y el panamá es representado por Jornelis Milagros Morra. Estamos ahora en las mujeres seniores, 40 kilómetros de torno. Tenemos la Venezuela contra el panamá. La Venezuela es representada por Nailis Silvana Gutiérrez. Y el panamá es representada por Jornelis Milagros Morra. Punto para la luchadora panameña. La luchadora panameña ha marqué un punto. Primero punto para la luchadora panameña. ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira, gira! Ah Puntos para Venezuela. 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 Punto para Venezuela. Tenemos un punto para Venezuela. ¡No te desesperes! ¡No te desesperes! ¡Todavía queda tiempo para trabajar! ¡Puede! 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 ¡Puede-puedo! Punto para Venezuela. Segundo punto para Venezuela. Betzabeh Angélica Arguello es acreedora a ganar el combate 3-0. A ganar la venezuela Betzabeh Angélica, 3-0. La venezuela Betzabeh Angélica Arguello es acreedora a ganar el combate 3-0. Llaman al centro de la arena Cindy Jimara Poveda de Panamá, María Fernanda Ceballos de Colombia en la categoría de 70 kilogramos. De Panamá, con la venezuela Betzabeh Angélica, 3-0. De Colombia, con la venezuela Betzabeh Angélica, María Fernanda Ceballos de Buenos. Se prepara de Puerto Rico, Gina María Santiago Ayala. Estoy aquí. Y en México, con la venezuela Betzabeh Angélica. Y en México, con la venezuela Betzabeh Angélica. Y en México, con la venezuela Betzabeh Angélica. Estamos en la venezuela Betzabeh Angélica de la venezuela Betzabeh Angélica. Gracias. Y en México, con la venezuela Betzabeh Angélica de la VOTA. HURNTIREH Germán Sean Hans Convistar, Creator Rape & Angélica Garda Sera Betzabeh Angélica de la V AttendASS Punto para Colombia. Ganadora, la luchadora colombiana, por puesta de espalda a la arena. Lucha femenina de 70 kilogramos, ronda 2, combate 25. De Puerto Rico, con la cinta blanca, Ginamari de Santiago Ayala, de Puerto Rico. Ambar Michel Garnica, de México, en la categoría 70 kilogramos. Nous sommes toujours dans la categoría 60 kilogramos, pour les femmes, les femmes, les seigneurs, nous avons Porto Rico, qui affronte le Mexique. Ginamari de Santiago Ayala, pour Saint-Opulho, le Pérou. Ah, pour Puerto Rico, et le Mexique est représenté par Ambar Michel Garnica, qui va être représenté en la categoría femenina de 60 kilogramos. Nous avons maintenant Porto Rico, qui représenté par les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les 70 kilogramos, Ginamari de Santiago Ayala. Et la México est représentée par Ambar Michel Garnica dans cette categoría. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Punto para la luchadora mexicana. Primero punto para la luchadora mexicana. Primero punto para el wrestler de México. Punto para la luchadora mexicana. Punto para la luchadora mexicana. Punto para la luchadora mexicana. ¡Fuera! 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 ¡Vota! ¡Vamos, Lina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lina, vamos! ¡Vamos! 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 Gana el combate Ámbar Michel Garnica de México 2-0 La mexicana gana 2-0 contra la portuguesa Se presenta El mexicano que ha ganado este combate 2-0 contra la portuguesa Tatiana Rentería con la cinta blanca con la cinta negra de Panamá Emily Sánchez llamada al centro de la arena Tatiana Renteria de Colombia Emily Sánchez de Panamá en la categoría de 70 kilogramos So, we have now senior women 70 kilogramos que se prepara de barbaro Colombia against Panamá Colombia es presentada by Tatiana Renteria y Panamá es presentada por Emily Sánchez So, we have now un grupo de copas afrontant de femmes senior categoría 70 kilogramos donde tenemos la Colombia afronta el Panamá Colombia es representada Tatiana Renteria y el Panamá y es representada Emily Sánchez vacía la fila fila pues la fila es es Vamos a decir que la colombiana es la campeona del título de la campeona del mundo en la categoría luchas de la plaza de 2019. Es la campeona del mundo. Tenemos la colombiana aquí como campeona mundial de esta categoría de campeona de la cita. La campeona de la cita es la campeona de la cita. ¡Vamos! La ganadora, Tatiana Rentería. Y la ganante es la colombiana Tatinilla Renteria. Y el ganador es la colombiana Tatinilla Renteria. Se presenta lucha femenina 70 kilogramos, combate 27. De Barbados con la cinta blanca, Ricandra Beckles. De Puerto Rico con la cinta negra, Sonia Amarie Berrios Baskers. Llaman al centro de la arena, Ricandra Beckles de Barbados. Sonia Amarie Berrios de Puerto Rico en la categoría de 70 kilogramos. Con la cinta blanca, Ricandra Beckles de Puerto Rico, con la cinta blanca, Sonia Amarie Berrios Baskers. Sonia Amarie Berrios Baskers. Con la cinta blanca, Ricandra Beckles de Puerto Rico, Sonia Amarie Berrios Baskers. So we are here still in the senior women, over 70 kilograms, where we have in Barbados against Puerto Rico. Barbados is presented by Ricandra Beckles. Ricandra Beckles and Puerto Rico by Sonia Amarie Berrios Baskers. Punto para Puerto Rico Punto para Puerto Rico Gana ahora Puerto Rico por puesta de espalda a la arena Y es que la Puerto Rican ganó esta parte En colocando su adversario en el dos Y esta es la Puerto Rican que ganó esta ronda Por poner su adversario en la frente Se presenta lucha masculina de 80 kilogramos Combate 28 De Puerto Rico con la cinta blanca Erick José Martínez Mateo De México con la cinta negra Daniel Vicente Gómez Llaman al centro de la arena Erick José Martínez de Puerto Rico Y Daniel Vicente Gómez de México En la categoría 80 kilogramos Vamos a nuevo a las hombres Esta vez en categoría señor de 80 kilogramos Y tenemos el Puerto Rican Erick José Martínez Mateo Que va enfrentar el mexicano Daniel Vicente Gómez Estamos aquí en categoría de 80 kilogramos El Puerto Rican Erick José Martínez Mateo Va representar su país Y el mexicano Daniel Vicente Gómez Va hacer su trabajo para su país También Vamos 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 Punto para Puerto Rico. Y un 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 punto para Puerto Rico. Punto para Dominicana. Nuevo punto para Dominicana. Y un otro punto para Dominicana. Ganador Dominicana por puesta de espalda en la arena del contendor. Y la victoria de la República Dominicana por el hecho de tener su adversario en el lado. Y ganó la República Dominicana por puesta de su adversario en su lado. Se presentan lucha masculina 80 kilogramos, combate 31. De Venezuela con la cinta blanca, Ibsen Antonio Aguilar Cañizales. De Colombia con la cinta negra, Arbey Alarcón Tobar. Al centro de la arena, Ibsen Antonio Aguilar Cañizales de Venezuela. Arbey Alarcón Tobar de Colombia en la categoría 80 kilogramos. En la categoría 80 kilogramos, Ibsen Antonio Aguilar Cañizales de Venezuela con la cinta blanca. En la categoría 80 kilogramos, Ibsen Antonio Aguilar Cañizales de Venezuela con la cinta blanca, Ibsen Antonio Aguilar. Colombia es presentada por Arbey Alarcón Tobar. ¡Colombia! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Nuevo punto para México Ganador del combate México 3-0 Y el ganador es México 3-0 contra Barbados Se presentan Lucha masculina 70 kilogramos Combate 33 De Venezuela Con la cinta blanca Adonis Josué Montero Chirinos Llaman al centro de la arena Adonis Josué Montero Chirinos de Venezuela John Schneider González de Colombia En la categoría de 70 kilogramos So we now here in the senior maze 70 kilogramos Panama against Puerto Rico Wilfrido Esteban Samariego For Panama And for Puerto Rico Carlos Augustin Moreno Se preparan Nous allons maintenant arriver Dans la categoría de 70 kilogramos Toujours Panama Qui affronte cette fois Le pays de Puerto Rico Nous avons Wilfrido Esteban Samariego Qui représente le Panama Et pour Puerto Rico Carlos Augustin Moreno Un point pour Venezuela Un point pour Venezuela Un point pour Venezuela punto para colombia punto para colombia a poner por la colombia and one point for colombia punto para venezuela un point pour la colombia encore qui fait qu'ils arrivent à deux points and another point for venezuela un deuxième point pour le venezuela donc du coup ça fait que le venezuela marque trois points la colombie marque un point et donc du coup ce qui fait que le venezuelien est gagnant face à la colombie 3-1 venezuela just want against colombia three points against one ganador venezuela 3-1 se presenta lucha masculina 70 kilogramos combate 34 de panamá llaman a centro de la arena wilfrido esteban samaniego de panamá carlos augusto montero moreno santiago de puerto rico en la categoría de 70 kilogramos combat 34 de panamá wilfrido esthera barça maniego quijada por puerto rico carlos augustin Para el Panamá, se preparan de Venezuela, Pedro Francisco Ceballos Fuentes, de Colombia, y Carlos Hernán Aguero Pulido. Perdón, perdón, perdón. contra Colombia, y Venezuela fue representada por Adonis José Montero, quien ha ganado el juego. Ahora tenemos Panamá contra Puerto Rico, y Panamá es representada por Riffredo, Esteban y Zambaniego, y Puerto Rico es representada por Carlos Augustino Moreno. Categoría 70 kilogramos, hombres senhores. Gracias por ver el video. 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 es Puerto Rico, 3, 1. Le seigneur humain, enfin, masculine. Et nous avons du coup le Venezuela, la Colombie. La Colombie, représentée par Carlos Hernan Arduyo Murillo. Et le Venezuela, représenté par Pedro Francisco Ceballo Puentes. Donc nous avons ces deux afrontements. Nous avons ici les seigneurs de 90 kg, et le répartir entre le Venezuela et la Colombie. La Colombie est représentée par Pedro Francisco Ceballos Puentes et la Colombie est représentée par Carlos Hernan Arduyo Murillo. Et le gouvernement de la Colombie. Nous avons les seigneurs de Marbella. Nous avons les seigneurs de la Colombie ! Nous avons les seigneurs de la Colombie ! Nous avons les seigneurs de la Colombie ! Nous avons le dépensés du Légo ! Punto para Venezuela. Y un punto para Venezuela. Ganador del combate por puesta de espalda a la arena, el luchador venezolano. Y el ganador es el venezolano que ha puesto su adversario en el 2. Y el ganador es el venezolano que ha puesto su adversario en la parte. 4.20 para Venezuela. El combate 36 de Panamá con la cinta blanca Elton Alexander Brown de Panamá. Rubén Wilcher de Barbados en la categoría 90 kilogramos. En la cinta blanca Elton Alexander Brown de Panamá con la cinta blanca Elton Alexander Brown de Panamá. El combate 36 de Panamá con la cinta blanca Elton Alexander Brown de Panamá. El combate 36 de Panamá con la cinta blanca Elton Alexander Brown de Panamá. Sonido Alexander Brown de Panamá. Aquí hará la cinta blanca Elton Alexander Brown de Panamá. Gracias por ver el video. 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 ¡Ganador Panamá por puesta de espalda a la arena contendor! ¡Ganador Panamá por puesta de espalda a la arena contendor! ¡Ganador Panamá por puesta de espalda a la arena contendor! ¡Ganador Panamá por puesta de espalda a la arena! ¡Ganador Panamá por puesta de espalda a la arena contendor! ¡Ganador Panamá! ¡Ganador Panamá! ¡Ganador Panamá! ¡Ganador Panamá! ¡Ganador Panamá! ¡Ganador Panamá! punto para Venezuela y un punto para Venezuela 1 punto para Venezuela Nuevo punto para Venezuela Y un otro punto para Venezuela Y otro punto para Venezuela ¡Vamos! Ganador del combate Venezuela 3-0 Y el ganador del combate es Venezuela 3-0 Y el ganador de esta ronda es Venezuela 3-0 Se presentan lucha masculina de 90 kilogramos combate 38 de Panamá con la cinta blanca Kempton Davidson Aparicio Rodríguez Está llamado en la reina para la categoría más de 90 kilogramos el señor Kempton Davidson Aparicio Rodríguez y para Barbaros de la barbada de la barbada de Panamá es representado Kempton Davidson Aparicio Rodríguez y la barbada de Gacy William ya lo hizo en español punto para Panamá y un point en banano y un point entonces un point para Panamá es para la palabra no Gracias por ver el video 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 And see you soon Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias